Ahora sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al stand de alimentos de España y bienvenidos a este pabellón número 9. En estos momentos vamos a llevar a cabo una magnífica entrega de premios. Nos vamos a desplazar hasta Andalucía, hasta tierras hienenses para disfrutar de uno de los mejores aceites del mundo. Ya estamos y ya tenemos con todos nosotros Aceites Jaén Selección 2024. Voy a pasar ya al micrófono a Ana Fernández, directora de promoción y turismo. Muchas gracias, buenos días, bienvenido, bienvenida a Jaén Selección 2024. Vamos a iniciar la entrega de los premios y en primer lugar tiene la palabra el director general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Herrero. Bueno, buenos días, buenos días a todos. Señor presidente de la Diputación de Jaén, bienvenido a este stand del país más rico del mundo, el stand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que durante esta feria Fitur está mostrando las excelencias de nuestros alimentos y nuestras bebidas de España, unido también a los caminos naturales que permiten recorrer nuestro país, descubrir numerosos lugares de España y disfrutar de nuestra gastronomía. Y hoy, precisamente en este momento, nos complace dedicar este espacio del país más rico del mundo a entregar los premios Jaén Selección, unos premios que ellos muchas veces dicen que son los Oscar de los aceites de oliva, los grandes premios que luego, estos premios que tienen un reconocimiento nacional e internacional, van recorriendo distintas ferias y distintos espacios gastronómicos emblemáticos de nuestra gastronomía. Y cuando vamos a esa gala de las estrellas Michelin, que por cierto, Jaén es un referente y la provincia que más estrellas ha ganado en esta última edición, pues siempre en esas galas nos encontramos a esos aceites que son el oro líquido, nuestro emblema, nuestro producto más icónico de los alimentos de España y muestran, pues evidentemente la excelencia, la calidad de un producto que es, como digo, icónico, pero también un producto que es saludable y una de las grasas más saludables del mundo. También se habla de que nuestro país, según estudios, es uno de los países más sanos del mundo y con una alta longevidad debido a la dieta mediterránea y en esa dieta el aceite de oliva es uno de los alimentos más importantes. Por lo tanto, para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es un honor recibir hoy a la Diputación de Jaén y a los premiados en estos premios Jaén Selección. Por mi parte, nada más, bienvenidos y enhorabuena a todos los que van a recibir el premio. Pues vamos a dar inicio a la entrega de los ganadores. Premio Jaén Selección 2024 para aceites Azorla de Cooperativa de Cazorla. Recoge el premio su vicepresidente Manuel Bautista. Premio Jaén Selección para esencial Olive de Oleícola San Francisco de Baeza. Recoge el premio Manuel Jiménez. Premio Jaén Selección para Jabalcú Premium de Cooperativa Sierra de la Pandera de los Villares. Recoge el premio Antonio Cabrera, presidente de la cooperativa. Recoge el premio Jaén Selección para Olive de la cooperativa. Recoge el premio Jaén Selección para Olive de la cooperativa. Recoge el premio Sebastián Rentero, presidente de la cooperativa. Premio Jaén Selección para Oro Bailén de Villanueva de la Reina. Recoge el premio el presidente de aceite de oro bailén, Francisco Galve. Aplausos. 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 A con Francisco Reyes. A con Francisco Reyes. Es uno de los actos más tradicionales y más importantes de los que la provincia de Jaén celebra cada año en Fitur. Y no es otro que la entrega de los premios con los distintivos Jaén Selección que concede la Diputación Provincial de Jaén. Por supuesto, agradecer, José Miguel, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a su ministro, el que nos permita utilizar y celebrar este gran acto en este gran espacio que está a la altura de los premios que entregamos y especialmente a la altura de las calidades de los aceites hoy premiados. La entrega de los premios Jaén Selección no es un acto más de los que celebra la Diputación Provincial en Fitur. Es un acto de referencia destacada en ese programa intenso que desde el día de ayer y hasta el próximo domingo vivimos año tras año en este gran escaparate que es Fitur. Y precisamente este es el motivo por el cual hace ya algunos años elegimos esta feria para entregar estos distintivos, el mejor escaparate para los mejores productos que son los aceites Jaén Selección. Hoy hemos entregado estos distintivos que concede la Diputación Provincial desde hace más de dos décadas y que van a ser los que lucirán a lo largo de todo el año junto a la Diputación Provincial. Un distintivo que es sinónimo de reconocimiento al buen hacer, un reconocimiento a la innovación y, por supuesto, un reconocimiento a la calidad. Porque Jaén Selección es, sobre todo, calidad. Estos ocho aceites de oliva y virgen extra, los mejores entre los mejores, como ha dicho el director general, los Oscars del aceite son la mejor representación de que Jaén no solamente somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, sino que somos los principales productores de aceite de calidad del mundo. Y todo ello en una campaña difícil, a pesar de la adversidad de un nuevo año de sequía drástica, con una bajísima producción y con unas condiciones muy complicadas para la agricultura. Nuestras agricultoras y nuestros agricultores han sido capaces de obtener estos magníficos zumos de aceituna, que son un orgullo para toda la provincia de Jaén. Y qué mejor carta de presentación que esta. Aceite de oliva y virgen extra, mar de olivos, que lo han puesto en valor en Fitur, y, por supuesto, nuestras cinco estrellas Michelin. Una oferta turística con mayúsculas y motivos, sin duda, del peso que tenemos y que tiene en la promoción de una provincia como la nuestra y un argumento más para venir a conocerla y a disfrutarla. Y aquí juegan un papel clave los Jaén Selección, que hoy entregamos. Por eso, mi más sincera felicitación a Oro Bailén Picual, de Villanueva de la Reina, a Olivaeza, de Baeza, Puerta de las Villas, de Mogón, Esencia Oliva de San Francisco, de Baeza, Azorla, de Cazorla, Tierras de Canena, de Canena, Jabalcúz Premium, de los Villares, y también a Mel Garejo, de Pegalajar, los premiados este año en esta nueva edición, cuyos premios estamos entregando. Cinco cooperativas y tres almazaras, que son los grandes protagonistas de este acto y que van a ser la vanguardia de la promoción de Jaén a lo largo de todos estos doce meses. Un camino que no ha sido fácil, pero en el que ya está la gran mayoría de los olivareros y olivareras de nuestra provincia. Y nos demuestra el hecho de que cada año son más las cooperativas que apuestan por los aceites de oliva temprano. Y este año, por primera vez en la historia de los premios, hay más cooperativas que almazaras no cooperativas. Quiere decir que los olivareros en general son conscientes de la apuesta que tienen que hacer por los aceites de calidad. Han sido 50 almazaras y cooperativas de 32 municipios de la provincia de Jaén los que se presentaron a la cata a concurso a pesar de la mala cosecha y de las malas condiciones de la agronomía. Entre los elegidos en el 2024 hay marcas que ya saben lo que supone este reconocimiento. Como es el caso de Oro Bailén, que ha obtenido este reconocimiento en 16 ocasiones. O también Melgarejo, que creo que esta es la decimocuarta ocasión que la recibe. Pero también tenemos otras que este año se suman a ese importante listado. Desde la historia de los premios de Jaén Selección han sido ya 47 marcas las que han logrado al menos en una ocasión este reconocimiento. Nuevos son Aceites Azorla, Tierras de Canena y Jabalcú Premio que disfrutan de este reconocimiento por primera vez en este año 2024. Un reconocimiento a la calidad. Una apuesta por la calidad que no es flor de un día. Que ha calado en el sector muy hondo. Y que tiene claro que el futuro del olivar Genese tiene que pasar por ahí sin dar un solo paso atrás en la calidad, apostando por la excelencia que sigamos siendo líderes en cantidad, pero también en calidad. Desde la Diputación Provincial lo tenemos muy claro. Y por eso vamos a seguir promocionando nuestros Aceites en cualquier evento y en cualquier oportunidad que tengamos. Empezamos este año en Fitur. El lunes que viene estaremos aquí en Madrid Fusión. En un mes volveremos a Madrid al Salón del Guzméz. Estaremos en Alimentaria. Estaremos en Jaén Gastronómica. Estaremos con nuestro Premio Nacional de Cocina. Estaremos de nuevo en la presentación de la guía Michelin. E intentaremos estar también un año más en el evento más importante de gastronomía que se celebra en el planeta, que es en el 50 vez donde se eligen los 50 mejores restaurantes del mundo. Porque somos conscientes que el aceite de oliva es fundamental en un territorio como el nuestro. Jaén es aceite de oliva, es industria, es turismo. Pero el aceite de oliva ha sido el producto que ha fijado la población en el territorio, que ha traído como consecuencia que nuestros pueblos sean espacios vivos, gracias, entre otras cosas, a este cultivo milenario del que los jienenses nos sentimos especialmente orgullosos. Así que enhorabuena a todos los premiados, 12 meses de compañeros en los eventos, llevando los mejores aceites, los Oscars de los aceites a todos los rincones que nos permitan llevarlos. Gracias y enhorabuena a todos y a todas.